Ahora viene la canción del jardinero, que está acá. A ver, Pablo. Míreme, soy feliz entre las hojas que cantan. Cuando atraviesa el jardín, el viento monopatil. Cuando voy a dormir, giro los ojos y sueño. Cuando atraviesa, cuando, cuando, con el olor de un país. Para mí, flores y para mí. Yo no soy un bailarín, porque me gusta tirarme. Y es en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. ¡Bravo! Yo no soy un gran señor, pero mi cielo es de tierra. ¿Y bien? Quiero verla, quiero escucharla. La quiero escuchar. ¡Bravo!